¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ¿qué es? Parzán. Sienta el micro. Ok, atención. Sentado el parzán. Por lo que viene. Stay. Parzán. Tiro, venga. Tiro. Venga. Parzán. Venga. Arriba, ¿quién va? Arriba. Raúl, mira. Raúl. Raúl, aquí va. Ok. Kinaldo. Kinaldo. Mamiér. Ok, mamiér. 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 Muñoz. Mamiér. Mamiér. ¡Suscríbete al canal!